No me importa lo que no es su vida, su vida que yo sigo es la mía Que solo hay una pa' disfrutar el momento, cojo el viento, bebeando día a día Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días Y síguelo, y préndelo Echa pata Pepa y agua pa' la ceja, todo el mundo en patilla y en la discoteca Pepa y agua pa' la ceja, todo el mundo en patilla y en la discoteca ¡En patilla! Pepa y agua pa' la ceja, todo el mundo en patilla y en la discoteca Pepa y agua pa' la ceja, todo el mundo en patilla y en la discoteca Pepa y agua pa' la ceja, todo el mundo en patilla y en la discoteca Pepa y agua pa' la ceja, todo el mundo en patilla y en la discoteca Y llegó para toda la gente del barrio, para toda la gente del car Y llegó Traficante Oye, la diversidad de Mereque, papá Síguelo Y prendelo Empatilla, pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Empatillao Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca ¡Vamos, vamos! A toda la gente que le gusta estar en pastillas Para que te den el barrio, para que te den el piso, para que te den el piso, un saludito rico ¡Los Piquetes! 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 ¡Desacantado! 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 ¡Desacantado!